Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que todas las semanas nos acompaña para conversar de distintos temas. Usted ha escuchado esta palabra, el SIMPE. ¿Qué es el SIMPE? ¿Qué tan importante es para el bolsillo de los costarricenses? En este caso, para el bolsillo de los generaleños. Don Danilo, bienvenido a esta nueva entrega y cuéntenos, ¿Qué tan importante es para la bolsa del ciudadano la utilización del SIMPE? El SIMPE es un sistema de pagos que desarrolló el Banco Central y debo reconocerte que además es un ejemplo a nivel internacional porque es una plataforma muy segura, muy completa, muy eficiente y que tiene, entre otras ventajas, por un lado, que le hace la vida más sencilla a la gente, porque en vez de tener que ir a los bancos a hacerte una transferencia o a girarte un cheque para que vayas al banco, simplemente te lo hago por un sistema de pagos que se integra dentro del Banco Central. Es como un gran cerebro del que se desprenden un montón de venitas que van a dar a las demás instituciones y entonces los recursos, los fondos de nuestras cuentas corrientes se movilizan de una manera mucho más eficiente. Pero además, eso significa que entonces cuando yo te deposito, y me acuerdo todavía hace 25 o 30 años, yo tenía que mandar una plata a Golfito o a Buenos Aires, perfectamente el banco me demoraba una o dos semanas en que la plata quedara en la cuenta corriente a quien se dio eso y se la mandaba. Ahora no, ahora es cuestión de 24 horas y ya está. De manera que entonces es un sistema efectivamente muy eficiente que la gente debiera aprender a usarlo, los que no lo usan, para que se den cuenta lo eficiente que es y lo útil que es. Don Danilo, ¿cómo podemos explicar el funcionamiento del CIMPE? Es, en la práctica, mucho más complicado. Es básicamente eso, un gran sistema, una cantidad de computadores y unos sistemas que el Banco Central desarrolló. Como todas las entidades financieras reguladas tienen cuenta en el Banco Central, entonces es como un gran cerebro. Es como un cerebro desde el cual sabe cuánta plata, o se puede saber cuánta plata tiene Johan en el Banco X y cuánta tiene Danilo en el Banco Y. Y entonces, si yo tengo que mandarte 10.000 colones, no tengo que ir a girarte un cheque ni ir al banco a sacar efectivo para mandártelo en un sobre por encomienda, sino que simplemente utilizo el sistema que mi banco tiene. Mi banco está conectado a ese sistema. Le doy una instrucción al sistema del banco y le digo, mándele a Johan 10.000 pesos. El sistema de mi banco se conecta con el Banco Central e identifica dónde está la cuenta de Johan en el Banco Y. Y entonces, ahí se hace el movimiento a través del Banco Central. Es como una gran terminal aérea, como una gran terminal de buses desde la cual yo me puedo movilizar desde Paquera, allá en Plutareras, hasta Buenos Aires, al otro extremo del país. Es un sistema que permite, como te digo, centralizar los movimientos de la plata de un lado para otro. Y aquí una pregunta bastante importante que le concierne a los ciudadanos. ¿Qué ganan? ¿Cuál es el beneficio de utilizar el CIMPE para las personas? Mucho. Primero que todo, a mí por lo menos me da una tremenda tibia ir a los bancos a sacar efectivo o ir a cambiar un cheque. Por ejemplo, me acuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando había que ir al banco a hacer una gran fila y no había pandemia ahora. A cambiar el cheque, salir con el efectivo, arriesgarme a que me asaltaran. Y ahora por el banco que más me cobra, me cobra tal vez tres dólares, mil quinientos pesos. Pero me ahorró todo ese movimiento, me ahorró tiempo que no me sobra para ir a hacer el cambio de ese cheque o a sacar el efectivo, arriesgarme a que me asaltaran. Entonces, en lugar de gastar mil quinientos pesos, perdí tres millones de pesos que me sacaron de la bolsa. Además, en el caso de las empresas, como te mencionaba, pequeñas y grandes, que de repente una empresita tenía en Buenos Aires que recibir dos millones de colones y yo se los mandaba desde aquí. Si yo le mandaba un cheque, lo depositaba, ese cheque lo mandaba al banco de esa empresa de Buenos Aires y lo tenía que mandar a San José para cobrarlo. O sea, pasaba una o dos semanas sin esos dos millones de pesos en su cuenta. Eso es un costo financiero, es un costo financiero en intereses que esa empresa ya no tiene ahora, porque simplemente se hace una transferencia y se ahorraron todos los costos financieros más todas las inconveniencias que mencionaba ahora. Ahora, en épocas de pandemia, imagínate, yo no entiendo por qué la gente hace fila para sacar efectivo con todo el riesgo de encontrarse el virus ahí de camino o en la fila. No lo entiendo. Me parece que hay que ayudarles a que aprendan a usar el sistema porque es una maravilla. Como todo, siempre hay que tener cuidado en cuanto a la utilización del SIMPE y ustedes como oficina, como expertos, ¿qué recomiendan en cuanto a el cuidado en el uso de esta tecnología? Como todo lo que es electrónico, tiene unas palabras claves, unos números claves que uno no debiera compartir con nadie. Así como cuando teníamos chequera, yo no le entregaba la chequera a alguien desconocido porque podía falsificar mi firma, igual no le comparto mi clave. Hay, por ejemplo, gente que tiene una tarjeta de débito y para sacar efectivo o para hacer un movimiento hay algún tipo de identificación y he visto personas que las comparten con otros dos o tres familiares de la casa. Eso es como compartir la chequera. Eso es como compartir la chequera. Eso no es lo más conveniente. Por otro lado, también es importantísimo cuando se reciben los estados de cuenta revisarlos. Los estados de cuenta no se les envían a las personas para decorar el escritorio, son para revisarlos y chequear y decir pulpería, 3 mil pesos, zapatería, 10 mil pesos, carnicería, 3 mil pesos y ahí voy chequeando y si aparece un cargo, un gasto, una transferencia que dice a Johan y yo dije, qué raro, yo no le he transferido nada a Johan. Voy y le pido al banco cuentas de por qué, de dónde salió ese movimiento o simplemente le pregunto a alguien de la familia si alguien se acuerda que yo tenía que pasar una plata a Johan. De verdad que entonces nos ayuda a ser más ordenados y es un tema que hemos conversado aquí en este espacio, le ayuda a la gente a ser más ordenada. Si no revisan los estados de cuenta le pueden estar ordeñando la cuenta que no se entera. Entonces, ese es otro cuidado que hay que tener. Don Danilo, nos queda clara una cosa, bien utilizado, el CIMPE es una recomendación valiosa. Absolutamente, es exactamente igual que un arma. Si la sabes usar, te puedes defender, puedes defender a la familia, protegerlos de un asalto, lo que sea. Mal usado, hasta lo puede matar a uno. De manera que entonces el CIMPE vale la pena que la gente entre al sistema del Banco Central, lo conozca, le pida a su banco financiera con la que trabaja o de cooperativa que le explique cómo funciona, cómo lo puede acceder, qué cuidados hay que tener y haga una prueba, una provita, una transferencia de dos mil pesos a un familiar y ahí va entendiendo cómo es la dinámica, cómo funciona y se va a ir dando cuenta muy rápido de los beneficios que tiene. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy tocamos el tema del CIMPE, ojalá que le haya quedado claro y lo pueda utilizar este método que ha tomado más vigencia durante esta época de pandemia y que por supuesto también compartimos este tema importante para su bolsillo aquí en Canal 14.